Mujeres jefes de hogar, aquí hay 20 mujeres jefes de hogar, a superar la pobreza. Ese es el gran objetivo. Y la casa, evidentemente, es un elemento de la lucha contra la superación de la pobreza. Es el objetivo, me parece a mí, por el que muchos de nosotros estamos en esta tarea. Ayudarle a más familias a superar la pobreza. El objetivo de la municipalidad, el objetivo de propia alianza, el objetivo de las instituciones de gobierno, el objetivo de las asociaciones de desarrollo, es ese. Cómo mejoramos la calidad de vida de las familias. Por eso el mensaje de don Carlos es muy sensato. Cuando uno ve el esfuerzo que hacen las instituciones de gobierno,